Y el tipo le dijo que estaba mal, y el alumno le insistió que estaba bien, y le dice de qué libro sacó eso, de tal libro, en qué página, tal página le dijo el tipo, y le dijo bien, y viene otro estudiante que le ganó su libro, le pidió el esposo, buscó así la página, vio que tenía razón, le puso un 10 y dejó de tomar el examen, lo dejó tomando los otros, y ese fue. Qué loco, qué loco, qué loco, todo pirado, hay gente que está loca, ahí en la facultad decían las chicas que estaban cursando, porque hay gente que está recursando, hay gente, no sé, de todos lados, que había una profe a la mañana de fonética, le decía que era mala, que le hacía bullying a los estudiantes, que se la había burlado una riojeña, riojana, quiero decir, porque tenía mala pronunciación, hacía la eche, como sh, y que después a otro no le tomaba, porque tenía brackets, y ella no aceptaba gente con brackets. No, y después decía que también a otros le tomaba, y en medio de la prueba oral, se levantaba y los dejaba hablando solos los alumnos, decía que ese profesor era una mala persona. Y bueno, hay gente así, pero la mejor forma de lo que está viendo es que está sabiendo, porque cuando vos le contestaste tres, cuatro preguntas, que te lo preguntó así, al azar, de distintos temas, y vos le fuiste contestando, ya sabes a personas que vos estudiaste, ¿te das cuenta? Había profesores que tomaban cosas del principio, del medio, y del final, que tomaban de una bolita y tomaban de la otra, y ya cuando hacerte un par de preguntas, y ya cuando se lo dijiste bien, se la fundamentaste, y si se la podés ampliar, se la ampliaste, y todo eso, ya no te joden más, en el sentido, te van a seguir tomándolo, justamente, en ese examen, no te van a joder, dijiste, no te van a buscar, No, yo también quiero dar un beso, Eli. No, yo te voy a pegar en la garneanza. ¿Por qué no querés que te de un beso, hija? Porque vos sos loquito, te pones a gritar como un histérico, y... ¿Cuándo te grité? Me gritaste hoy, me gritaste anoche. No, pero anoche fuiste muy boludo, hijita. Vos sos un pelota. ¿Ves que es un negro choto? Fija, hijita, te perdiste la oportunidad de hacer algo nuevo. Sos un manipulador. Te perdiste la oportunidad de hacer algo nuevo. ¿Sabés lo que pasa? Que el loquito este es profe también. Entonces todos los profes... Yo te puedo hacer, hijita, a vos. Yo te puedo hacer a vos. La misma introducción, y después en contexto, decirte cosas distintas. Y vos te perdiste eso anoche. Eso te hiciste algo. No lo tenés que hacer nunca más con nadie. ¡Ah! ¡Ah! No lo tenés que hacer nunca más con nadie. El lenzo. Se te van a cerrar todas las puertas. Ahí está el lenzo. Porque le empecé a resolver, ¿sabés lo que dice? Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé. No, que te repite lo mismo. No, te dije. Te estaba haciendo la introducción. No, te estaba repitiendo lo mismo. Pero te lo perdiste, hija. Porque ahora ya no te lo voy a decir. ¡Ah! El lenzo. En vez de callarte la boca, de escuchar. Ay, el lenzo. Y aprender a encontrar más. El lenzo. El lenzo. Oye, aprendiste eso. Y si yo te hacía la misma introducción que te estaba haciendo anoche. Mira, mira la cabeza. Mira la cabeza. Si yo te estaba haciendo la introducción que te estaba haciendo anoche. Pero se puso la baquita. No lo ibas a saber. Y sí, porque veo la estupidez en vos. Y me sobrepasa. No. No, está lojísimo. Mirá que está mojando. No tiene que reaccionar. Está lojísimo, el lenzo. No tiene que reaccionar. No, se le subió la atención. No, es que se te van a cerrar las puertas, hija. Yo pienso en vos o no pienso en mí. Yo estoy mucho. ¡Ah! El lenzo. Sí, también te tengo educación y callarse. ¿No te imaginas vos? Las veces que mis compañeras le dicen mal a las cosas a los chicos nuevos. Y vos decís cómo puede ser que no le contestes y se callan. Se callan para no tener problemas con ser nuevos. Mierda, ¿no? Y hacen que vos, ¿no? Sí, tienen que callar. Y muchas veces la gente de mierda se la... Y aprovechan eso y le dicen cosas feas que vos decís. Bueno, son frustraciones. Que te da bronca, vos decís. Mirá que me pare y decís. ¿Por qué mierda lo tratás así? ¿Qué mierda te crees? Claro. Son frustraciones que se descargan en esta gente. ¿Viste? En la gente nueva. Y en la gente nueva eso genera incertidumbre porque dice la puta madre. Le tengo que callar la boca porque soy nueva. A ver si después no me toman. A ver si después dicen esto de mí. Y tienen que agachar la cabeza y las otras bostas. Porque son bostas. Otras bostas. Sí, 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 son bostas. Son bostas. Ah, ella también. Son bostas como perros. Ya se bostan a la gente nueva. Y dicen las cosas de una manera en que a la gente nueva la hacen sentir mal. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué es lo que es eso? Es su frustración, hija. Es su fracaso. Su fracaso en la vida. Su fracaso en las cosas cotidianas. Su fracaso en no tener una familia, no tener hijos. No ser jefa. No ser jefa. Ah, pero eso... No ser. No ser. No ser. Tiene que hacer el poder humillando a las personas. Eso tiene un nombre en psicología cuando descargan sus frustraciones en los otros. Así que... Esa es la cosita. Voy a ir a bañarme. ¿La palabra de hoy, hijita? ¿La frase de hoy? Ah, confesión de partes, relevo de pruebas. Y el que fracasa nunca se olvida. Me encanta. Espada. Aparte, es filoso como la espada del WhatsApp. No. No. Filoso, filoso. Sabien, hijo de puta. Capaz que quieran todos esos cafés medio locos. A confesión de partes, relevo de pruebas. Y por ahí cuando hablábamos así de... Había un chavo que era cercano a este guaso. Cercano a siempre estudio ahí en la cátedra. Y decía, pero vos no sabés lo que dice que me acordaba este guaso. Lo que aprende. Claro. Si estás abierto, si estás abierto de cabeza, lo que aprende, lo que... Y el tipo, como nos hizo a Mario y a Anet, el esposo de ayer de fisiología, se puso a hacernos preguntas. Sí, queremos hacer una pregunta entre cosas. ¿Sobre qué? Sobre la parte renal, queremos... Hablame del ritmo. Claro. A ver si sabes. Función, ta, 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 ta. Parte, ta, 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 ta. Y digo, pero no estuvo así como veinte minutos, viste. Y al último nos miramos, nosotros nos diciendo... Nos está tomando un viaje. Y dice, bueno, ahora sí le voy a... ¿Qué quieren saber? Y después que le contestamos, dice el tipo, este... Yo primero quería saber si sabía. Porque si ustedes no me contestaban eso... Sí, era una clase gratis. Yo no iba a perder mi tiempo, dice, Sí, respecto a nivel que ustedes no iban a explicar. No.